Ñan de Yarañee presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Niños, niños, estamos comenzando con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Muy bien, Aprendiendo con Jesús día a día Porque le escuchamos a Jesúsito que nos enseña Jesúsito que viene a nuestro encuentro Y hoy continuamos reflexionando y conociendo más A nuestro profeta Daniel Pero para eso nosotros usamos la Biblia Para eso nosotros tenemos 73 libros que nos hablan de Dios Nuestra Biblia, queridos niños Donde escuchamos la palabra de Jesús Escuchamos la palabra de Dios Y nos vamos fortaleciendo Y hoy queremos conocer principalmente al profeta Daniel, queridos niños Dan significa en hebreo, significa justicia Él significa Dios Dios es nuestra justicia, queridos niños Daniel Bueno, como siempre nosotros desde la palabra de Dios Leemos lo que nos quiere decir Y por eso estemos atentos, queridos niños Escuchamos con atención a nuestras compañeritas Con la palabra de Dios Lectura del libro del profeta Daniel El año décimo de su reinado, Nabucodonosor Tuvo un sueño que lo perturbó hasta el punto de no dejarlo dormir El rey ordenó convocar a los magos, adivinos, brujos y astrólogos Para que le explicaran el sueño que había tenido Vinieron y se presentaron ante el rey El rey les dijo He tenido un sueño y no me quedaré tranquilo hasta que sepa lo que ese sueño significa Los astrólogos dijeron al rey Que viva el rey eternamente Cuéntales a tus servidores el sueño y te daremos su interpretación Pero el rey respondió a sus magos Esto es lo que he decidido Si ustedes no me dan a conocer el sueño y su explicación Serán hechos pedazos y sus casas destruidas Palabra de Dios Te alabamos Señor Y te alabamos Señor como siempre y te agradecemos Y por eso es que nosotros queremos comprometernos Porque siempre nos enseñas cosas lindas Jesucito Y sobre todo escuchando esta catequesis maravillosa Que nos hace crecer en nuestra vida cristiana Hoy entonces seguimos reflexionando, entendiendo y comprendiendo más Quien es el profeta Daniel Y ahora queridos niños como siempre Estemos super atentos Porque volvemos enseguida con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús En la ciudad de Luque La economía se llama supermercado San Cayetano Con pruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168 Cásica de Itambado Ciudad de Luque Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los girostigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Y escuchate este proto evangelio del Génesis capítulo 3 versículo 15 Donde dice Pondré en amistad entre ti y la mujer Entre tu descendencia y la suya Y tu descendencia te aplastará la cabeza Mientras tú tratarás de morder su talón Y eso se cumple cada día con nuestro Señor Jesucristo Y nuestra Santísima Siempre Virgen María El salmo de hoy está buenísimo Me lo quiero cantar Cantemos al Señor un canto nuevo Pues ha hecho maravillas Su diestra y su santo brazo Le han dado la victoria Salve María Salve María, le saludó el ángel Gabriel de parte de Dios Qué importante para que venga el ángel de Dios a decirle No temas María porque has encontrado gracia delante del Señor Y concebirás en tu vientre un hijo por obra de gracia del Espíritu Santo Uno solo y así fue Y tu hijo será llamado hijo del Altísimo O sea hijo de Dios, Jesucristo Y su reinado no tendrá fin María no tuvo otros hijos que no te digan otra cosa Felicidades a nuestra Santísima Siempre Virgen María Madre de la Iglesia Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Kiara Y yo soy Ailén Y esto es... ¡Catol y tú! Hoy les queremos contar la historia de la Virgen de Cagacupé Que es patrona de todos los paraguayos A unos 50 kilómetros de Asunción Capital de la República de Paraguay Se encuentra la ciudad de Cagacupé Que en guaramí significa detrás del bosque de hierba Y es el principal centro de peregrinación paraguaya La fiesta patronal es el 8 de diciembre El Papa Francisco en su visita a Paraguay En el mes de junio en el año 2015 Elevó la Iglesia del Santuario de la Virgen de Cagacupé A la categoría de Basílica Menor Título que se le da a las que están fuera de Roma Donde están las mayores En Paraguay la Virgen se manifestó Como madre protectora de los más humildes A través de esta advocación Se le llama Nuestra Señora de los Milagros de Cagacupé Virgencita de Cagacupé Virgen de los Milagros de Cagacupé Inmaculada de Cagacupé Virgen Azul del Paraguay O sencillamente María de Cagacupé La Virgen de los Milagros viste una lujosa túnica blanca Y lleva sobre sus hombros un exquisito manto de azul celeste La túnica y el manto están cuidadosamente bordados en hilos de oro La imagen está de pie sobre una esfera que se apoya en una gran media luna María parece pisar una serpiente Alusión a los textos del Génesis y el Apocalipsis La leyenda cuenta que un indio de nombre José Talió en madera la imagen de la madre de Jesucristo Hacia el año 1600 para agradecer que salvó su vida En un ataque de la tribu rival en Cagacupé En el pueblo de Tobatí Fundado hacia el año 1600 Vivía un escultor guaraní de nombre José Era un indio guaraní con verso de la misión franciscana de Tobatí En una ocasión al volver de las selvas del Valle Utú Con un gran trozo de madera de muy buena calidad Dijo que se había encontrado involuntariamente Ante indios de la tribu Mbaya A los que consideraba muy peligrosos Dijo haberle prometido a la Virgen María Que si los Mbaya no lo atrapaban Esculpiría una imagen de ella y lo veneraría Entonces dijo que se le apareció la propia Virgen María en persona Que le gritó en guaraní Que significa detrás de los arbustos de hierba mate El indio corrió y encontró un grueso tronco Tras el cual se escondió En ese momento prometió que con la madera del árbol protector Tallaría la imagen de la Virgen Si es que llegaba a salir con vida Efectivamente los Mbaya siguieron de largo Sin advertir su presencia Y el indio agradecido en cuanto pudo regresar Tomó del árbol la madera que necesitaba Para esculpir la imagen El tronco lo alcanzó para esculpir dos imágenes La mayor fue designada a la iglesia de Tobatí Y la más pequeña la conservó el indio en su poder Para su devoción personal Virgencita de Cacupé rueda por nosotros Si te gustó el video dale un like Suscríbete Y compartilo con todos tus amigos ¡Chau! 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 Chau! ¡Chau! Llena de Cacupé Un día quisieron llevarte muy lejos Pero en un milagro dijiste tobe Desde entonces ciego, coyente y sincero Tu pobrito humilde virgencita santa se postró a tus pies Oh virgencita de los milagros, tú que eres buena Hoy en mis ruegos vengo a pedir que tus perdones lleguen a mí Caudan de hechizos y de ternuras hay en tus ojos Que son azules como ese cielo que cubre el suelo ¿Dónde nací? Caudan de hechizos y de ternura El sol tan blanca como nieve de estrellas coronadas Ella, ella, ella es la Inmaculada, Inmaculada Madre de Jesús y nuestra madre También nuestra madre, también nuestra madre Madre, ven, madre, ven Recibe la corona, la corona Y junto a ella te ofrecemos nuestro corazón Nuestro corazón, nuestro corazón Por designio del padre, madre fue del señor Actúa junto a su hijo y el mente en la redención Ella, 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 ella es la Inmaculada, Inmaculada Madre de Jesús y nuestra madre También nuestra madre, también nuestra madre Madre, ven, madre, ven Recibe la corona, la corona Y junto a ella te ofrecemos nuestro corazón Nuestro corazón, nuestro corazón Música Música ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Todos invitados! ¡No se olviden de activar la campanita y de suscribirse! ¡Gracias por ver el video! 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 Ante el Señor no hay eso, no podemos mentirlo. Por eso el Señor le pregunta, ¿dónde estás? Quiere decir, ¿dónde estás? Significa no como un lugar geográfico, sino en tu vida. ¿Estás detrás de Dios o seguís con las cosas que a vos te gustan? Entonces, queridos hermanos, esto es importante, esto es elemental y esto es fundamental. Y el Señor hoy nos está llamando a esto. El Señor nos vuelve a preguntar, ¿acaso comiste de ese fruto que te prohibí comer? Queridos hermanos, asumamos nuestra realidad. En la medida en que asumimos, Dios nos puede redimir. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y feliz fiesta, Deca Acupé. Niños, niños, estamos volviendo con nuestro programa de Catequesis. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús, siempre aquí con ustedes, queridos niños, para hacer bien las cosas. Y vamos a las preguntitas, porque yo quiero saber si ustedes fueron anotando y se fueron enterando y ahora saben cómo, cómo, cómo entonces responder a las preguntas que yo les voy a hacer, queridos niños. Primera preguntita del día de hoy, a ver si recuerdan los nombres de los amigos del profeta de este joven, Daniel. Los amigos que acompañaron al profeta Daniel en Babilonia fueron Sadrach, Misael y Azarías. Muy bien, queridos niños, recuerdan muy bien. Sadrach, luego está Misael y luego está Azarías. Son los tres amigos que aparecen aquí, queridos niños, y que lo acompañaron. Y también ellos son muy fieles a Dios. Eso es lo más lindo, queridos niños, cuando somos siempre fieles a Dios. Y vamos ahora a la segunda preguntita del día de hoy. ¿Cuál fue la lucha del profeta Daniel, queridos niños? ¿Qué es lo que él hizo para poder mantenerse justamente con Dios? Y por eso tuvo que luchar, queridos niños. La lucha del profeta Daniel fue mantenerse fiel a Dios en medio de una cultura pagana. Muy bien, queridos niños, esa lucha continua por la fidelidad a Dios, por querer hacer bien las cosas, por todo lo que él fue aprendiendo y sobre todo porque él sabía quién era el más importante, queridos niños. Así es que seguimos nosotros reflexionando, seguimos conociendo, queridos niños, y sobre todo lo más importante, todo lo que tienen anotado en su cuadernito, nos tiene que servir para profundizar y conocer más a Jesús. Y ahora vamos a dirigirnos a nuestra mamita, la Virgencita, que siempre nos auxilia, también en los momentos difíciles, también cuando estamos en ese faso de los leones, la Virgencita nos acompaña. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así, queridos niños, les dejo la bendición en este día de nuestra catequesis. Que el Señor les bendiga siempre y les acompañe en todo momento. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.